A ver, ¿cómo le explico esto y que no suene de manera mala? Aquí a la izquierda, la gente se está jugando literalmente su libertad. Y a la derecha, mi respeto. Los dos tienen un interés realmente alto. Entonces, ustedes fíjense cómo van a ir. Perfecto. Perfecto. ¡Qué onda, loco! ¡Perrita! ¡Vas parando, perrita! ¿Por qué no se prendan ahí? Listo, gente, ya les dimos el pare. Ojo donde se posicionan. Mirá, mirá, mirá. Se están escondiendo, se están escondiendo a la izquierda. Cuidado. Este que se fue solo, este que se fue solo. ¿Le damos ya? Le doy ahora, creo, ¿eh? Sí, están, están. ¡Gente adentro, gente adentro, gente adentro! ¡Están todos adentro! Ok, tranquilos. Listo, listo. Ni nos dieron, ni nos dieron. Sí, es que no... ¿Cómo están solo, negro, eh? Se subieron los autos. ¿Saben si nos cayó alguno? Bajaron varios, sí, bajaron varios. Muerto uno, muerto uno. Abatimos uno, abatimos uno. Estamos, no, ya escucharon todos. ¿Tomas el garage? Bajaron las cambios, bajaron. Acá, 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 acá. Ahí, están todos adentro. Están todos adentro, dentro del garage, ¿eh? No se regalen, eh, si están en buena posición. Acá en David, necesitamos ayuda. En David, en David. Estamos ayudando, negro, estamos al lado. Muerto uno, negro, muerto uno. Al garage, al garage. Muerto dos, muerto dos, negro. Al garage, al garage, al garage. Muerto tres, muerto tres, muerto tres, muerto tres. Arriba, arriba, arriba. Muerto otro, negro, muerto otro. Muerto otro, negro. ¿Dónde están? Muerto, muerto otro, negro. Ok, otro muerto en el dos, negro. VAMOS VENI VENI ARRIBA ESE ESE ARRIBA HECHO MIERDA NEGRO HECHO CUIDADO Yo acá atrás si disparo le pego un PINCHELO 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 PARA PERA NO 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 HÁGALOS MIERDA Se bajaron negro eh Derecha negro derecha derecha Acá nos bajamos acá arriba Se están enfrentando en una mansión Mano 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 No se lo quebró Se quebraron a uno eh Si si Creo que no saben que están Arriba de ellos eh tipo Deberían calearlo Porque si no van a ir al muere No se murieron mira la pos Dos que le agarraron Hay otro violeta muerto igual acá Hay mucho violeta muerto No 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 lo están agarrando por todos lados Muerto uno negro ahí abajo eh Muerto uno ahí abajo negro cuidado te cubrí eh Nos quieren rodear por las casas negro Nos quieren rodear por las casas negro Atrás de donde acá abajo negro Hermano te sigo eh no sé dónde estás Ahí está enfrente negro eh Ahí está de vida hermano Atrás de ti Weed ven sígueme sígueme Otro de este lado Están ahí adelante Están ahí adelante Muerto otro negro muerto otro Muerto otro Murió Muerto otro negro muerto otro de este lado Muerto otro negro muerto otro Muerto otro Murió Muerto otro de este lado Muerto otro Murió murió otro murió otro Pestaña Dale está arriba arriba Lo veo negro Ya está hecho me a Fue un live hijo de puta Fue un live hijo de puta Fue un live hijo de puta La ndelés La bebé Murió La bebé La bebé